El Hinchas Lo que siento cuando juego al fútbol y lo que siento cuando veo a Boca es único. No se puede explicar. Creo que el hincha puede entender de lo que hablo. Boca es Boca por la gente, por lo que es el hincha de Boca. Entonces, mi corazón siempre va a estar pintado de azul y oro. Más allá de que éramos jóvenes, éramos un plantel muy maduro con un objetivo muy claro que era ser campeón. Ustedes son los verdaderos hinchas de nuestro club. Yo soy hincha como ustedes. He nacido Bostero gracias a mi papá y me voy a morir Bostero como todos ustedes. Muy pronto todos podremos estar en La Bombonera. Ganaron todo. Solo les faltaba su película. Solo les faltaba su película. En 2015. El cine late. Boca Juniors 3D. Mucho más que una película. Mucho más que una película. Boca Juniors 3D.